Hemos estado intensamente viendo junto con la CPC y la Universidad de Tlaxcala para ver el tema de las licencias de los uniformes únicos, en el cual tuvimos mucha participación y de ellos, 12 únicamente sin nada o nada pudieron tener el sello, de hecho en Tlaxcala orgullo de entidad, en el cual cumplieron con muchos requisitos, que pagan impuestos, el 3% del impuesto sobrenomio estatal y que tengan sus talleres aquí en el estado, en el cual esperamos que en estos días que vamos a estar en esta plaza poder ofrecer descuentos del 10 al 30%, en el cual también esperamos la participación de más de 2.500 personas en una derrama económica de alrededor de un millón de pesos en estos días, señora gobernadora. Esto, como usted nos lo ha indicado, es poder buscar el bienestar familiar, cuidar los bolsillos de los tlaxcaltecas y esto es lo que podemos lograr con esta feria de regreso a clases. El objetivo principal de la feria de regreso a clases es acercar a las familias tlaxcaltecas no sólo una gran variedad de artículos escolares, sino también los precios más competitivos y productos de calidad. En esta ocasión vamos a apoyar con uniformes gratuitos a 495 escuelas, con una inversión de 10 millones 902 mil pesos. Y en cuanto a los útiles escolares, también gobernadora, usted continúa con esta política y en esta ocasión el gobierno que usted encabeza invierte 67 millones 32 mil pesos. Son una inversión que va a llevar útiles escolares de manera gratuita a todos los niños y las niñas. Decirles que mi compromiso con el tema educativo es muy grande. Hemos rehabilitado todas las escuelas del Estado porque se encontraban en situaciones complejas y hoy todas las escuelas de Tlaxcala están totalmente rehabilitadas. Y en esta feria de regreso a clases 2024 y 2025, la idea es facilitarle a los padres de familia la adquisición del uniforme único para el próximo ciclo escolar, así como artículos esenciales a bajo costo. Vamos a seguir haciendo una nueva historia, todavía nos quedan tres años de seguir construyendo más espacios educativos, más espacios sobre todo para la niñez y es un gusto poder trabajar para este Estado. Muchas gracias a todos, bonito día. Gracias. 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 Gracias.